¡Olé! Habiendo sido traicionado, el divino Rabí, por un puñado de moneda, lo llevan preso ante los príncipes y sumos sacerdotes para juzgarle y condenarle con la ayuda de unos falsos testigos. Mas, habiéndole imputado ya grave delito, lo presentan ante la autoridad romana gobernante Pilato, quien en su afán de agradar al tumulto y por temor a los tiranos, ordena amarrar a Jesús a una columna fría. Era fría la mañana, su cuerpo lo desnudaron y a la columna amarraron azotándole con saña. Y aquella rosa encarnada se volvió rojo clavel por el martirio cruel y luego flor deshojada. ¿Cuántas hojas se estamparon contra la piedra manchada? ¿Cuántos pétalos de piel desgarraron de su espalda? De sus labios, ni una queja, de sus ojos, ningún llanto. De su alma, sólo entrega, y por su entrega, el escarnio. Y la sangre que emanaba de su cuerpo dolorido, la vida eterna nos daba, y con ella, el paraíso. No contentos los instigadores, vociferan la libertad de Barrabá y la crucifixión de Jesús. ¡Gracias! 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 santo, preñada como ninguna. Detén un poco tu carro, ve preparando tu cuna. No vayas a dar a luz antes de que en la vera cruz salga el Señor de la columna. Su madre, en la esperanza de que todo sea un mal sueño, una pesadilla, se cubre con un verde manto esmeralda y sigue sus pasos entre la multitud hasta que en el cielo pontano despunta el lucero del alba. Y cuando descreste el alba a lomos de negra noche y de flores su luz clara al romper argente o broche. Y cuando la luna blanca ya roma por occidente, se asome por la ventana de su gestación creciente. Y una neblina liviana que desde el genil asciende por faldas de la rocalla, despidiéndose del puente. Y la flor de la naranja, su himen complaciente pierde, embriagando la mañana con su aroma dulce y fuerte. Y la aurora descampada, su fresco manto campeón, tan soberbia y tan gallarda en el día que amanece, la puerta de clavos áurea del calvario penitente se tornará. Ya violácea con rayo del sol naciente. Y ragando su alma de hoja, el nazareno aparece, ha llegado por fin su hora y su condena a la muerte. Una chispeante bengala se abre paso entre la gente dejando una estela ahumada hecha de vana corriente. Detrás, la legión romana, en medio de gran ambiente, va subiendo musicado hasta llegar al templete. Un viva el amo las cargas. De una garganta ferviente extiéndese por la plaza, haciéndose omnipresente. Y ante su terrible cara, la trompeta, el clarinete y el bombardino arangada, despertando al inocente con los sones de la diana. Todo un pueblo penitente, con sirio o vela en ristre, camina al paso lento e inseguro del maltrecho nazareno. Desde los primeros albores del día, una alcatifa de lirios morados se va desplegando hasta ante su herido y sangrante pie, para que las piedras del camino no aumenten el sufrir que la pesada cruz ya le inflige. Atrás, el ingrávido humo de la bengala del imperio aún flota en la plaza del Calvario, dejando una escena batallesca donde humea el corazón y se alza la lanza de la reciente tragedia. Clara en la mañana y negra la pena de una madre dolorosa, ya consciente de que no es un sueño ni una espantosa pesadilla lo que contemplan su doloroso y lloroso ojo de madre. Ay, Virgen de los dolores, de las madres la más bella, te cantan los ruiseñores en el cali de las flores al venir la primavera. Por tu grandísimo amor, caminas tras de tu hijo, por la senda del dolor, con el corazón partido. Lágrimas, sangre y sudor, para un mismo camino, llora la madre de Dios, muriendo está Jesucristo. Las atrevidas colondrinas revolotean alrededor de la corona de Jesús, queriendo extraer una a una sus espinas y con ellas hacer sus colgantes nidos de amor en las inmediaciones de bóvedas y techos. Por la calle Santa Catalina, Jesús cae por primera vez. Más, toda una legión de figuras bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento acude compasivamente a su auxilio y con absoluta fijeza en los ojos del Nazareno le ofrecen los más variados bienes, sacrificios y martirios. Las oraciones y plegarias brotan como tiernas yemas de unos corazones palpitantes. Mientras tanto, San Juan, el discípulo amado, contempla la escena con misericordia. Jesús se levanta, avanza y, tras cruzar el arco de la calzada, el peso del madero se le incrusta en su fatigado hombro. Un hombre bueno pontano le sale a su encuentro y le ayuda a llevar la cargante cruz por un extremo, mientras desciende por la tortuosa cuesta. Los balcones, alféizares y marquesina lloran y gritan de dolor en forma de saeta que se clavan en el rostro del Nazareno, como los clavos en la cruz. La Catedral de la Calzada, el pacar era un maravilla. La Catedral de la Calzada, el nombre bueno pontano le daba en forma de saeta que se clavan en La Catedral de la Calzada, el pacar era un maravilla. En el rostro del Nazareno, el pacar era un maravilla. Amén. 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 Bajo un sol de justicia abrazador, retienen a Jesús para notificarle esta vez una sentencia de amor del Padre a través de un ángel llamado Francisco Moyano, bajado de la misma gloria. A su paso por el puente, una mujer piadosa baja hasta el río Genil para humedecer un fino lienzo de hilo blanco para refrescar y enjugar el ensangrentado rostro del Señor. El calor de la cruenta tarde le hace caer a Jesús en el suelo por segunda vez al llegar al miragelilense barrio de Santiago. Esta vez la cercanía de su dolorosa madre le reconforta e incorporándose se acerca a ella con serena calma, mas el látigo del tiempo golpea de nuevo su rasgada túnica y obligándole a continuar por la senda del suplicio final. Y llegando al monte Calavera, por la calle de la amargura, Jesús cae por tercera vez y última sobre el empedrado ardiente suelo de la plaza del Calvario. La cruz en tierra tendieron y clavándole pies y manos contra el recostado madero de los cordeles tiraron con espantosa verticalidad. Un reverente e interminable desfile de figura acompaña al moribundo nazareno hasta que llegada la hora nona, dando un grito muy fuerte, encomienda su espíritu al Padre. D Amén. 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 Y habiéndose cumplido la voluntad del Padre Celestial, dolor, angustia y soledad de su Madre María. Y pensar, qué Viernes Santo, que la tarde ya no es tarde, sino un recuerdo en el aire que abre la puerta al pasado. Y viajar desde el Dorado, bajando por la amargura, rumbo hacia el Barrio Bajo, buscando mis leñas cunas. Y soñar el sueño eterno del Pontano que ha vivido, viviendo en ti, Nazareno, cuando tú me hayas dormido. Y sentir que no estás solo, pues ello nunca ha sonido, que tu cuerpo es un tesoro lleno de seres queridos. Y ver la luna despierta, preñada de una luz blanca, abriendo la noche negra con sus destellos de plata. Y oler la brisa del río que va peinando las calles con fragancias orientales de suspiro en suspiro. Y escuchar una saeta, que desde el balcón del alma, espanta toda la pena del hermanito que canta. Son tan viejos los sonidos, que en el ambiente se palpan, que ya no sé si estoy vivo, o friso, o astrera alba. Y fuertirte en el abrazo que alimenta la cadena con un cariño forjado a fuego de vil estrella. Y blindarte de hermandad cuando te pone en la túnica, que es nave que te ha de guiar a esa madre que es la única. Y seguir la campanita hasta su nido de bronce que posa sobre una ermita, la ermita del dulce nombre. Y franqueando su placita con dos riadas de sangre, el corazón te palpita, ya vemos a nuestra madre, la virgen de la angustia. La mujer, la del manto azul sin palio, en quien mis ojos de niño se siguen hoy reflejando. Destino de mis aetas, puerto de mis alegrías, jardín de las azucenas y del cielo sacristía. La musa de los poetas, origen de mi poesía. Bálsamo del alma inquieta, mi luz, mi faro y mi guía. Y el día en que mi alma esté prendida en tu humilde manto, cosido a ti volveré cada noche en Viernes Santo. En el silencio de la huérfana noche, suena un lejano y débil tintineo de una humilde campanita. Otrora, estrella de oriente, mágica y alumbradora, de Belén, que ahora toca la muerte del Redentor. Y guía a María, al sepulcro solitario, excavado en una blanquecina ermita chiquita, llamada del dulce nombre. Y habiendo dado sepultura al hijo de sus entrañas, un nuevo y terrorífico sentimiento anida en el corazón de María, la soledad, la más absoluta soledad. Pues ya ni siquiera puede tener en sus brazos y en su falda inerte aquel que le dio y le llenó su corazón de madre y que ahora siente vacío y frío por la espada de dolor que lo traspasa. San Juan, con el fidelísimo barrio de la isla, acompañan a la madre en su soledad. Un bosque de velas encendidas, algo ya menguadas por el tiempo, deja ver a una pequeña pero bellísima imagen iluminada de la Virgen, ascendiendo entre un vergel de rosas sobre una ermita plateada con palio de noche estrellada. Un corrillo de niños, vestidos con negras túnicas abotonadas, de blanco y capillos perro apachonados, se acercaba y alejaba constantemente de la Virgen, apoyado en su bastoncillo de metal. Los más chicuelos gritaban viva a la madre de la isla con sus trasnochadas y sonolientas vocecillas agudas que trepaban por los varales del paso y se perdían en la inmensidad de la noche. Los más atrevidos hasta canturreaban sus saetillas. Los mayores, con los labios entreabiertos, hablaban con la Virgen y se santiguaban. Para combatir el cansancio de la alta madrugada, nada mejor que unas magdalenas caseras hechas con el mero por alguna hermanita de la cofradía. Al pasar por la calle Cruz de San Juan, la brisa del río movía los colgantes capillos, apagando más de una vela. El humo de las bengalas encendidas al unísono anunciaba la llegada de la Virgen a su ermita. Es cuando la isla se hace océano, pues se pierde toda referencia entre la espesa humareda. El toque de una campana no muy lejana, la voz del capatá y el crujir de las andas, pareciera que un gran navío se acercase para recalar en la encenada. La ermita del dulce nombre despliega blanca espadaña con velamen acendrado saludando la varada y la divinidad aurora, batiendo al viento sus alas, quiere bajar a la tierra para arrodillarse a sus plantas. ¿Por qué no abre la ermita, santero del dulce nombre, que quiero contar mi cuita a mi Virgen de las soles? ¿Por qué no abre, santero, deja que el viento le sople y seque sus lacrimillas que por las mejillas corren? ¿Por qué no abre, santero, que un rayo de sol robe la palidez blanquecina de su carita tan joven? ¿Por qué no abre, santero, deja que el río se asome y entreteja con su junco una corona de flores? ¿Por qué no abre, santero, a la luna de la noche que quiere servir de espejo a mi Virgen de las soles? Abre, santero, las puertas y redobla las campanas que el aire ya huele a huerta, que ya llegó la mananta. Enciende todas las velas, repasa toda la plata que viene en las camareras para ponerla bien guapa. Virgen de la soledad, eres madre de la isla que te adora y que te anima por donde quiera que vas. Tu manto de terciopelo, negro por el luto duelo, guarda un trocito de cielo al hermano que se va. Hermano Enrique Romero, yo te vi en tu desvelo todos los días rezar en la puerta de la ermita fuera verano o invierno con toda tu enfermedad. Y al risueño Pepe Riva derrochando su energía sin parar de dar viva que viva la soledad. y al canoro Mario Reina cantando con los del coro y haciendo cánticos solo con su voz angelical. y al hermano Oscar Reina, el más querido por todos, con un corazón de oro que sabía disfrutar. y también a tantos otros cuyo recuerdo perdura reflejado en tu hermosura virgen de la soledad. Abre la puerta, santero, en noche de Viernes Santo y por los que ya se fueron quiero tener un recuerdo cuando yo besé su manto. Abre.